Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso En aquel tiempo, así no se escuchaba la mujer En esta fiesta de la participación del Señor Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Santiago y a Juan El hermano de este, y los quiso subir a solas con él A un monte elevado Estoy viendo en esta fiesta lo que Dios ha hecho a la congregación Y quiere actualizar en nuestro tiempo También este acontecimiento No es la tratación de algo que sucedió Ha de seguir sucediendo Y hemos de hacer nuestro esfuerzo Y hemos de hacer el camino y el recorrido Para que suceda En aquel tiempo, y podemos decirlo En aquel tiempo en la vida Como en el tiempo de los fundadores Jesús, el Hijo de Dios Tomó, llevó consigo a los padres fundadores Los subió con ellos a un monte elevado Y ahí les mostró su gloria Es una epifanía Es la manifestación de la voz de Dios Que no es gloria La vida de los hermanos fundadores Y quiere actualizar en nosotros Ustedes, laicos, de la razón Y nosotros, miembros de la congregación Quiere Dios actualizar en nosotros Ese es el Espíritu Que vamos a poner Para mostrarnos su gloria La gloria Que tiene preparada Para cada uno de nosotros Y para la humanidad Y para nuestra ciudad Sigue el texto así Ahí se participó en su presencia Su rostro se puso Esclareciente como el sol Y sus desnudas Se volvieron blancas como a la piel El Señor Jesús Nos atrae Nos atrae para mostrar con su gloria Esta es la vocación De cada uno de nosotros Y es la vocación De la cantidad De la cantidad De nosotros Y de la cantidad Es que Dios Es la cantidad De la cantidad De la cantidad Dios quiere mostrar su gloria No a alguien a Estado Sino a una comunidad No le dijo a Pedro Tú me refusas Que a Pedro Tú me refusas No, no, no El carisma A los bienes El carisma A los Estados Unidos Con internet Es Confiado A una congregación A la comunidad A la comunidad Ninguno de nosotros Ninguno de nosotros Agoja El carisma Por las unidades Y es nuestra tarea Y aquí queremos Involcar el amor de Dios No por cada uno de nosotros Al lado No Sino Por ese carisma Que ha sido confiado A una comunidad Si alguien Quiera El padre Es él El único Autodiado O el autodiado O el autodiado O el autodiado Es el único O el macho O el padre 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 Aislados No Hacemos Palpable Necesitamos El carisma Estamos Llamados A manifestar Y a apostar Y a participar En la vida De la sociedad Como comunidad Que el padre También El padre O el padre O el padre O el padre O el padre No hace nada Dios Nos ha llamado A formar Una comunidad Que ha recibido Un carisma Capaz Porque viene De Dios Con la fuerza Y el poder De transformar Transformar Sin vida Mostrada Transformar Toda una vida Sustiada Esto es muy hermoso Muy hermoso Porque ¿Dónde se funda Esto De La comunidad Carismánica Carismánica En Dios 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 no libertad Dios es comunidad De vida Y amor Dios es padre Hijo Y espíritu Santo Así es que El padre Pedro El padre El padre El padre El padre El padre El rabo El diálogo El padre El padre Dios El padre Digo esto Para que Seamos sencillos Que no nos casemos Con ninguno Hasta no Nosotros Padres Es el Dios Que nos ha sido El Dios Cristo No es el Padre Está En nuestra vida De la comunidad Ahí está el carisma Ahí está el carisma El carisma No se bota En alguno De nosotros Es en la vida De la comunidad Por eso Es importante Esto Esta 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 Que Hace Misionera ¿Cómo Diríamos También De manera Verdad Verdad El Señor Jesús Nos ha estado Amado En estos días En este tiempo En parámonas Y veo Y quiero Y queremos Hemos de querer Todos Una congregación Una postulada Para los diarios Que ve Que sea una parámona En la ciudad Una parámona Que se puede Y que se puede Desear El reino De los cielos Se parece A un hombre Que se rompo Saludio de vuelo El reino De los cielos Se parece A una mujer Que se echó De la boca En la mano El reino De los cielos Se parece A un comerciante Y que se puede Ver las vidas El reino De los cielos Se parece A un hombre Que Encontró un tesoro En los ángulos Es una parámona Siempre Siempre Transformándose Siempre Actualizándose El reino De los cielos Se parece A la congregación De moratorios De los intendentes De hoy Que emplea Un unión De amor De alegría Apostólica Va transformando Desde dentro La vida De la sociedad Y hace De la vida Cristiana Cultura social Eso es A lo que estamos Llamando En esta Universidad De la Comunicación ¿Cómo no va a decir A Dios Que regalaron Todo Todo lo que tenían Para construir Este templo Y ponerlo En el centro De la ciudad Ahí desde donde Deben unos modelos En el motor De la transformación Social Qué importante Ha deseado Para nosotros Nuestra vida Para la vida Y a la humanidad Y no solamente Para nosotros Mientras la congregación Muy importante Para nosotros Pero en comunión Con ustedes Mis hermanos El reino De los cielos Se parece A la congregación Y a Al apóstol Que con una Auténtica vida Cristiana Hace de esta vida Cristiana Cultura social Tiene que Lo grande Nuestra presencia Pero solamente Si nos dejamos Una singular Por el Señor Jesús Celebremos A Dios Celebremos A Dios Y como no Dar la felicidad Gracias a Dios Y a nuestro Amado Santísima Por la próxima Organización De nuestro Amado Unión El próximo Lunes Unión De Dios Su regalo De cielo Y así Tiene En el momento, Juan Pablo Roberto, ¿qué le das a hacer condenación? A crear vida en la comunidad, a generar vida en la comunidad. Hacer el carisma no algo aislado, tuyo, sino en comunión de algo, en comunión apostólica, en comunión de fraternidad, toda la congregación. Que nunca vayan a pretender ser, ni ninguno de vosotros, el punto de referencia de la congregación. Sin la congregación, sin la comunidad, nadie es un punto de referencia. Señor Abraza, esto es así, y es lo que quería abrirlo. Ya se ha repetido la misma manera personal, como lo hemos dicho en la congregación. Nuestra gran carrera es, desde nuestra vida comunitaria, la que puede estar apostolado. El Padre querido confesarlo, pero el nombre de la congregación. El Padre rata y él va a ver a los eternos. Pero ahí lleva la congregación, lleva la vida de la comunidad. El Padre manda el precocio, pero no está solo. Es la comunidad, la que le da vida. Y no es hermano como superior, sino como el que debe recibir la vida y el amor en nuestra congregación. Que Dios nos dé esta gracia a nuestros hermanos. Pídanos a Dios, y nosotros de verdad equivocamos. El amor de Dios para el que nos vamos a un lado. Se hace el mismo. Que cada acto, cada evento, cada bendición que reciba, cada palabra, cada sacramento que les administramos, lo administremos en el amor de Dios que es tu comunidad. No de manera de estar. Y esa es una gran tarea que nos hemos propuesto en la comunidad. Fortalecer y generar nuestra vida comunitaria, de tal manera que seamos una comunidad, con la gloria latinoviense, de vida y de amor, para que nuestro abogado sea de un mundo. Dios nos bendiga mucho, y Dios siga bendiciendo en nuestra ciudad. y Dios siga bendiciendo en nuestra congregación, haciendo de nuestra congregación una bendición para nuestra ciudad. Eso es lo que decimos así. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso.